Hola, ¿qué tal, amigos de TV Guas? Mi nombre es Silveicela Zapata Alvarado y este día nos encontramos en presencia de nuestro invitado, el doctor Héctor de la Fuente Limón, quien es el coordinador o responsable del doctorado en Ciencia Política de nuestra universidad. Y bueno, lo quisimos invitar porque queremos que nos platique sobre la convocatoria que tienen abierta del doctorado para esta generación que continúa. Y bueno, queremos que nos platique quiénes son ustedes, doctor. Platíquenos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos un programa adscrito a la Unidad Académica de Ciencia Política. Desde el año 2003 nos hemos dado a la tarea de formar investigadores altamente capacitados en el campo disciplinar de la ciencia política. Contamos ya con cuatro generaciones de alumnos. La quinta generación estamos esperando que se titule ya el próximo semestre. Y por eso estamos convocando a integrar esta sexta generación de alumnos. Como saben, nosotros pertenecemos al... Desde el 2012 tenemos el reconocimiento dentro del Padre Nacional de Postgrados de Calidad de CONACYP, lo cual nos permite gestionar becas para nuestros alumnos de tipo completo. ¿Y qué requisitos son los que se requieren para ingresar aquí y para formar parte de la sexta generación del doctorado? Sí, mira, uno de los requisitos más importantes es contar con el grado de maestría en alguna de las disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas, haber obtenido un promedio mínimo de ocho en sus estudios de maestría y presentar ante la comisión de admisión una solicitud de ingreso que contenga una breve exposición de motivos para ingresar al doctorado y un borrador de protocolo de investigación, ¿no? En el tema que se propone investigar durante su estancia con nosotros. Integrar también un currículo vital único, actualizado con documentación probatoria, dominar una lengua extranjera o estar en condiciones de hacerlo durante su estancia en el programa. Nosotros nos estamos pidiendo el nivel de intermedio avanzado de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Obviamente realizar una entrevista con la comisión de admisión, aprobar el curso prepedéutico y cumplir todos aquellos requisitos exigidos por el Departamento de la Universidad. Para mayores informes, yo les pediría que nos hablen a nuestros teléfonos noventa y dos cuatro cero ocho diez, noventa y dos cinco sesenta y seis noventa. Nuestro correo electrónico es doccienciapolítica, con doble c, arroba, wasp.edu.mx y nuestra página web, donde pueden consultar la convocatoria en extenso y con mucho mayor detalle, obviamente conocer un poco más de la historia del posgrado y conocer los perfiles de nuestros profesores, es cienciapolítica.vasp.edu.mx Y las fechas para esta convocatoria, ¿cuándo se cierra? Sí, bueno, la convocatoria se cierra el 9 de agosto, hasta esa fecha vamos a estar recibiendo solicitudes y la documentación probatoria. Del 13 al 24 de agosto serán las entrevistas con la comisión de admisión, a través de nuestra página estaremos publicando el calendario. El 31 de agosto es la publicación de listados de aspirantes aceptados para cursar el propedéutico. Del 10 de septiembre al 23 de noviembre se estará llevando, el curso propedéutico y el 14 de diciembre ya estará publicada en nuestra página la lista final de aspirantes que van a cursar el programa. Bueno, pues en estos momentos está apareciendo la información aquí en nuestra pantalla para que se puedan comunicar. Y bueno, agradecemos en esta ocasión la presencia del doctor, gracias por acompañarnos. Y bueno, por favor, quien esté interesado, inmediatamente comunícate. Gracias y hasta pronto.